... ... ... ... ... Comenzaron con el resultado de su voluntad. Por ello, apoyando con fe y devoción el acontecimiento, acompañaremos los niños con nuestros planes de Dios. Para que participemos ahora en el futuro. Pero estamos un día en el momento en el futuro. Por eso, Dios lo podrá ver en el futuro. Amén. 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 Amén.